Cielitas ¿Quiénes brillan al sol? Cielitas ¿Quiénes limpian la luna? Cielitas ¿Y cuentan historias a las estrellas? Cielitas Cielitas ¿Quiénes pintan el arco iris? Y hacen que todo parezca nuevo El cielo cuida también, los cielitos lo hacen Cielitas Cielitas ¡Achu! Arriba en el cielo, arriba, arriba en las nubes, los cielitos están ocupados como siempre Nunca se detienen, ¿verdad? Pero en el jardín, un estornudo estaba a punto de suceder ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oye! ¡Cuidado con mis flores doradas! Lo siento, Peque Verde ¡Achu! ¡Achu! ¡Ah! ¡Achu! ¡Oh! ¡Qué bonita nube! ¡Ojalá yo fuera así de amarilla! ¡Ah! ¡Tal vez podamos ser amigas! ¡Hola! ¡Yo soy Rosita! ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres jugar? ¡Ahem! 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 Dije, me llamo Rosita ¿Quién eres tú? ¿A dónde vas? Eso no fue muy amable ¡Achu! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Achu! 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 ¡Eso es! ¡Achu! ¡Extraño! ¿Por qué estamos... ¡Achu! ¡Estornudando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Achu! ¡Oh! ¡Cielos! Tal vez encuentre algo para ayudar en mi caja de herramientas ¡Achu! ¡Oigan! Pega Azul y tú, bebé díganme, ¿qué piensan de esta nube amarilla? ¡Achu! He intentado hablar con ella pero siempre me ignora ¡Lo siento, Rosita! ¡Estoy ocupado! ¡Necesito averiguar cómo detener estos estornudos! ¡Achu! ¡No! ¡Esto no servirá! ¡O esto! ¡Necesitamos ayuda! Peque Amarilla sabrá qué hacer ¡Ah! 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 ¡Sostente bien fuerte, bebé! ¡Oye! ¡Tú! ¡Vuelve! ¡Hola, Peque Amarilla! ¿Sabes cómo deshacerte de los... ¡Achu! ¡Ah! 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 ¡Estornudos! ¡Arcoiris achu! ¡También! ¡Ah! ¡Mis rayas! ¡Están arruinadas! ¡Descuida, Arcoiris! ¡Puedo arreglarlas! ¡Sólo quédate quieto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Quedarme quieto! ¡Ah! ¡Achu! 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 ¡Listo! ¡Esto podría ayudar! ¡Oye! ¡Son mis amigos! ¡No tuyos! ¡Vete! 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 ¿Qué hace Rosita? ¡Ja, ja, ja! ¡Vete! ¡Rosita divertida! ¡Vete! ¡Oh! ¡Bonita nube! Esta nube amarilla puede ser bonita, pero no es amigable. Creo que eso no fue muy amable, Rosita. Hay algo extraño en esta nube. Quizás es tímida. Pero, pero... ¡Achu! Lo siento, Rosita. Pero necesitamos deshacernos de estos estornudos. Peque Rosa siempre sabe cómo solucionar nuestras cosas. Bueno, ¡vamos a buscarla! Mmm... Es extraño. Ya dejé de estornudar. ¿Cómo me veo? Brillante e iluminado. ¡Perfecto! Sabía que dirías eso, Peque Rosa. Hola, Peque Rosa. ¿Tienes una cura para los estornudos? ¡Achu! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡Achu! ¡No me gusta estornudar! ¡Achu! ¡Oh! ¡Por favor, haz que se detenga! ¡Lo intentaré! ¡Achu! ¡Achu! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Los estornudos de sol son fuertes! ¡Achu! 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 ¡Oh, cielos! ¡Todos estamos estornudando! ¡Achu! ¡Oh! Quizá Peque Verde tenga algo en el Jardín del Cielo que pueda ayudarnos. ¡Vamos! Cada vez que esa nube amarilla está aquí, todos estornudan. ¡Achu! 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 ¡Es el mismo color que la nube! ¡Tal vez no eres una nube! ¡Eres un estornudo de flores! ¡Ah! ¡Debo decírselo a los demás! ¡Achu! ¡Achu! Lo siento, chicos. No sé cómo deshacerme de los estornudos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿De dónde vienen estos estornudos? ¡Escúchenme! 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 ¡Es la nube amarilla! ¡Nos está haciendo estornudar! ¡Achu! ¡Eso es muy cruel! ¡Pobre nube amarilla! ¡Pero es verdad! ¡Rosita! ¡Está bien! ¡Lo demostraré! ¡Vean esto! ¡Achu! 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 ¿Ven? ¡Guau! 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 ¡Achu! ¡Achu! Creo que sé lo que está pasando. ¡Achu! ¡Achu! ¡Mis flores doradas están llenas de cosas amarillas llamadas polen! ¿Ah? ¿Pol-en? ¡Sí! ¡Si sale el polen, te hace cosquillas en la nariz y así estornudas! ¡Mucho! ¿Entonces no es una nube? ¡Eso no es real! ¡No! ¡Yo sabía que había algo extraño en esto! ¡Lo siento mucho, Rosita! ¡Tenías razón después de todo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Achu! ¡Achu! ¡Ja, ja, ja! ¡Rosita estornudo! ¡Ah! ¡Chiu! ¿Y cómo nos deshacemos de los... ¡Estor! 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 ¡Ah! ¡Chiu! ¡Estornudos! Hmm... Lo que necesitamos es un viento fuerte para alejar la nube de polen. ¡Yo puedo soplarla! ¡Vamos, Rosita! ¡Respira profundo! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Hurra! La nube de polen se fue. Y nuestros estornudos. Nosotros la alejamos. Bien hecho, Rosita. Rosita inteligente. ¡Sí! Bien hecho, Rosita. Arriba en el cielo. Arriba, arriba en las nubes. La nube de polen había sido alejada. Bueno, casi.